Hola mi gente de CaracolTV.com, soy Mario Cimarro, tu Juan en Pasión de Avilanes y tu Salvador en el Cuerpo del Deseo. Bueno, afortunadamente aquí la cuarentena ya está quedando atrás. Fueron tres meses cachó el cierro total y fue bastante duro y cómodo, pero no hicimos, lo moramos. A mí me tocó la tarea de cuidar a mamá, mamá tiene 85 años y teníamos una habitación en la casa solo para ella. El vecino de aquí al lado, toda la familia se enfermó y a mí me tocaba también ayudarlo con las compras. Se las dejábamos en la puerta de la casa, no pienso que me estaba ya, siempre manteniendo la distancia. Ya todos están sanos y bueno, manteniéndonos ocupados, entretenidos. Yo, por ejemplo, lo que siempre hago es mantener una rutina, a tal hora hago ejercicios, a tal hora estudio, a tal hora vemos programas en común, nos reunimos aquí afuera, nos bañamos en la piscina y bueno, nosotros vivimos en una zona montañosa. Tenemos montañas por todos lados, entonces no estamos en la ciudad, ciudad, ciudad y prácticamente estamos ya aislados sin tener la pandemia. Entonces, salir a montar bicicleta, salir a correr, con la careta siempre es algo que me mantiene conectado. Empezamos a pasear en moto y hay muchos hoteles que ya están abiertos. Estamos en California, estamos al lado de Arizona, al lado de Kinshack, al lado de Quemada. Entonces, todo estaba cerrado, pero los parques estaban vacíos y estaban abiertos. ¡Bajo! Llegar a esos lugares en moto es así como que llegar al paraíso. Y es una recarga de energía, espectacular. Se lo recomiendo mucho. Es espectacular, espectacular. Ahí he aprovechado y he subido algunos videos del recorrido, pero lo recomiendo mucho. Que haya o no haya pandemia, ir a esos parques es maravilloso. Y ahora la gente, ahora el espíritu lo necesita. Estar encerrado tanto tiempo necesita que uno se descargue, se vuelva a conectar y la naturaleza está ahí para eso. Está para llenarnos de buena vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!